Por otra parte, seguimos con más informaciones en AN7. Esta vez informamos sobre el defensor del pueblo, quien expresó que evaluará el caso de una reclusa del Centro de Corrección y Rehabilitación. Najayo Mujeres, que fue diagnosticada con cáncer y cuya madre pidió su libertad para poder atenderla. Dayana Reynoso, romano de 31 años de edad, fue condenada a 5 años de cárcel, luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente encontrarlo violando a sus hijas. La República Dominicana carece de una ley de indulto fruto de la reforma de la Constitución 2010. En su transitorio plantea que hay que hacer una nueva ley de indulto y es de los aspectos que el defensor del pueblo de manera vehemente ha significado, no solamente por el caso de Dayana, sino por muchos privados de libertad que tienen incluso hasta problemas mentales. A unos 300, aproximadamente 400 tienen esas características. Ahora, el caso de ella particularmente tiene un cáncer en etapa 3. Hoy estaba en el INCAR recibiendo las atenciones. El día 6 falta un diagnóstico y la jueza de ejecución de la pena se iba a trasladar al penal de Najayo. Y toda esta actividad se ha hecho en coordinación con la Dirección General de Prisiones. Por eso en el día de ayer visité el recinto con el Director General de Prisiones, Roberto Hernández, y ha recibido apoyo de diferentes instancias, tanto del Poder Ejecutivo como demás. Indiscutiblemente el caso de Dayana es una privada de libertad con una sentencia de 5 años, tiene aproximadamente 3 años, y tiene las características para poder ser variada su reclusión y pasar a prisión domiciliaria, y es de los aspectos que el defensor del pueblo está tratando vehementemente de poder hacer. La razón del crimen, ya usted lo dijo, por lo tanto no quiero abundar en el aspecto, porque indiscutiblemente tiene sus características. Pero lo que todos tenemos que entender es que las cárceles de República Dominicana es una necesidad de que toda la sociedad se vuelque en el análisis, que la prisión preventiva y otras medidas de coerción tienen que ser revisadas, y nuestra densidad poblacional es muy alta. Y nosotros, dentro del defensor del pueblo, hacemos este trabajo cada 15 días, y significa, muy importante, que ustedes los medios de comunicación nos apoyen para poder identificar casos como esos. Sí quiero significar que la Dirección General de Prisiones tiene un protocolo que se activa para las enfermedades no transmisibles, enfermedades de este tipo, catastróficas, y fue lo que se encobó dentro del punto de vista del debido proceso para que ella pudiera recibir las atenciones. Cuando la visité en el día de ayer, estaba comiendo fruta, estaba en la camilla, en la enfermería, con un gran dolor, porque incluso está recibiendo medicamentos para poder aguantar el fuerte dolor que tiene a través de morfina, justamente por eso hoy estaba en el encargo.